ahí empecé aquí se trabaja en el campo, aquí en Puerto Rico aquí en Puerto Rico ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Cómo va quedando eso? ¿O bien? ¿Está quedando bien? Tenemos al trabajador aquí trabajando en la finca aquí en Puerto Rico en el monte para sembrar café y plátano oye Andrea como lanzas eso como si nada ¿Está la finca aquí? Milagrosa, por eso es que esta finca hace milagro porque el viejo ese es... Dice, dice que por eso es que la finca este hace milagro porque todavía está jodan todavía le queda algo dice es un monito jajaja jalándose para allá yo creo que ahí le hace falta un machetazo, ¿verdad? está para allá, que hombre fuerte, ¿ah? está como coco, dicen ¿o quién? como coco no, eso es un jefran no, eso es un jefran ¿qué es para eso? dice, es para esto ¿cómo le dijo la señora? ¿cómo le dijo la señora? no no oh bueno con la minaca aquí es hola si raman Hasta con una mano conduce la sierra Hasta con una mano Bueno nos vamos dejando Aquí hay que trabajar Ha ha ha